Tu coleccionista de canciones Dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir El sentimiento eterno Y tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Yo pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo amor Contigo amor Contigo amor Contigo amor Mi emociones Mil emociones Mil emociones Mil emociones Son para ti Y tú Tú Lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella Y hazme sentir Hazme sentir, crecer, ir transformando la magia de ti, en un respiro del alma. Con la luna en la cabeza, el lugar donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú, yo pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Ya no quiero más espacio en mi interior, así en algo como tu luz cada rincón. Es por ti que cuando el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi paz y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú, yo pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre contigo. Contigo amor. Contigo amor. Contigo amor. Contigo amor. Siempre, siempre, siempre Contigo amor Oh, yeah, yeah.